Todos los productos y servicios que reciben los consumidores sufrirán un incremento en sus costos con la nueva tarifa eléctrica que regirá de julio a diciembre de este año para aquellos que consumen más de 301 kilowatt, así lo advirtieron economistas. Todo lo que te puedas imaginar, todo lo que necesita energía eléctrica, la alimentación, el precio de los artículos en los supermercados, restaurantes, todos los bienes y servicios que son de nuestro consumo podrán estar no solamente sometidos a un aumento en la tarifa eléctrica, sino la práctica de muchos empresarios en Panamá que cuando le aumenta la tarifa eléctrica o hay un aumento en el salario mínimo o por cualquier razón tienen un incremento en sus costos, lo aumentan más allá del aumento real para recuperar su inversión, para lograr un mayor margen de ganancia. A pesar que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, han asegurado que el alza solo tocará a un 28% de la población, los economistas señalan que el aumento impactará a todos los panameños. Afecta la generalidad de los productos, ¿por qué? Porque nosotros estamos sobre una matriz que funciona con el tema eléctrico, con el suministro eléctrico en la ciudad, los edificios, todo, y efectivamente la producción, nosotros somos un país que tiene el producto interno de productos generado por las tres cuartas partes del sector servicio, que evidentemente funciona básicamente con el tema eléctrico, pero hay otra cosa, y es lo que nos preguntamos los panameños, ¿por qué tiene que recaer en nosotros este error de la administración? Sino que al aumentar los costos, la salida será más desempleo, será mayores problemas para las empresas, será aumento de precios para el consumidor y los usuarios. El alza a la tarifa eléctrica ha generado rechazo e indignación de parte de miembros de la sociedad civil, gremios empresariales y sindicales de nuestro país. Con Camel Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.